A lo grande. De esta manera la localidad de Alfaz del Pi ha iniciado la edición número 33 de su ya más que consolidado Festival de Cine, que en este 2021 rinde homenaje al brillante cineasta Luis García Berlanga. Es un año especial por ser el año después de, pero también por el cariño que le hemos puesto en la edición. Recuperamos las cuatro sedes del festival, la Casa Cultura, el Cine Roma, Cine al Carrer y Cine junto al Mar, y tenemos una gala inaugural muy potente con un presentador increíble que es Jandro, con la actuación en directo de Soledad Jiménez y luego con tres galardonados de primer nivel, Días de Cine por su 30 aniversario, Carlos Santos y Ingrid García Johnson, por lo tanto muy satisfechos. El Festival de Cine de Alfaz del Pi ha contado durante sus últimas ediciones con la visita de grandes personalidades del mundo cinematográfico, entre ellos Leticia Adolera, Carmen Machi, Verónica Forqué, Imanol Arias, Carmen Maura, Pedro Almodóvar y Eduardo Noriega. Para disfrutar del cine y para disfrutar de las distintas sedes, desde un cine culto como es el Cine Roma hasta el Cine junto al Mar, por lo tanto invitar a toda la provincia a que nos visiten a lo largo de la semana porque la oferta cultural es muy potente y creo que la van a disfrutar. El Festival, uno de los certámenes nacionales de cortometrajes que mayor cuantía destina a su sección competitiva, repartirá este año 7.500 euros entre un primer premio dotado con 4.000 euros y faro de plata, un segundo de 2.000 euros y un tercero de 1.000 euros. La gala de clausura será el 10 de julio a las 10 de la noche, también en el Auditorio de la Casa de la Cultura. En ella será entrega de los premios a los cortometrajes ganadores de la edición. El corto ganador podrá concurrir a los premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción.